En el intercambio de gases, cada saco de aire o alveolo está envuelto por capilares donde los glóbulos rojos liberan dióxido de carbono y recogen oxígeno. Dos células alveolares facilitan el intercambio de gases. Las células tipo 1 son lo suficientemente delgadas como para que el oxígeno pase directamente, y las células tipo 2 secretan lo que es el surfactante, una sustancia que recubre el alveolo y evita que éste colapse. Cuando encontramos un intercambio de gases deteriorado es cuando el sistema inmunitario ataca en el área de infección y también mata a las células alveolares sanas. Esto da como resultado tres cosas que dificultan el intercambio de gases. Colapsó alveolar debido a la pérdida de surfactante de las células tipo 2, entra menos oxígeno a la corriente sanguínea debido a la falta de células tipo 1, y entra más fluido al alveolo. En esta foto vemos daño alveolar difuso. Las paredes están recubiertas por membranas dialinas. Estas son las estructuras lineales rosas que señalan las flechas. Las células detrás de eso son la pared real del alveolo. Entonces, en medio de las dos flechas se ve como la pared del alveolo empieza a adquirir células nuevas, mayormente fibrobrastos, que empiezan a crear cicatrices que hacen que eventualmente la pared de los alveolos se haga más gruesa de lo que debería de estar. Los neumocitos 2 proliferan y se forma tejido de granulación en las paredes y los espacios alveolares. Esto conduce a un engrosamiento fibrótico cicatricial de los tabiques alveolares. En comparación, en la foto del lado derecho tenemos una pared alveolar normal. Esta es extremadamente delgada para poder facilitar el paso del oxígeno. Cuando más gruesa se vuelve esta pared, más difícil es transferir el oxígeno y más falta de aire se siente. Y aquí es cuando comienza a observarse un cuadro más severo y posiblemente la muerte. Mientras el daño alveolar progresa, vemos que el grosor de la pared sigue aumentando y en fases más avanzadas esta se hace extremadamente gruesa. La distancia entre las dos flechas se va haciendo mayor y esto impide el intercambio gaseoso. Esto hace que el paciente se sienta muy enfermo y sin aliento. Además, ocasiona que los niveles de oxígeno en su sangre disminuyan gravemente. El daño alveolar difuso es una condición severa que ocurre en los pacientes con COVID. Esta ha sido considerada la principal causa de muerte en los estudios del pulmón bajo el microscopio. En conjunto al daño alveolar difuso, existe una disfunción del surfactante, lo que conduce a una disminución del volumen pulmonar, la aparición de atelectasias y disminución del intercambio gaseoso. El surfactante es secretado por los neumocitos tipo 2, que surgen durante la etapa de maduración de los pulmones en los últimos dos meses del desarrollo fetal.